Esta noche quiero ser No tan solo lo que soy Esta noche quiero más Que solamente una amistad Amiga confidente Yo quiero ser tu amante en libertad Tener tu piel por siempre Y después ¿Qué más da? Volvámonos de fuego Hagamos juntos este juego Y al final Volvámonos eternos Yo estoy ansioso Y esta noche quiero ser Como una droga invadiendo tu piel Y después Y después La eternidad Toma mi cuerpo Una vez más Que quiero ser tu amante No quiero ser tu amigo Nada más De ahora en adelante Y después ¿Qué más da? Volvámonos de fuego Hagamos juntos Hagamos juntos este juego Y al final Amémonos también 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 Gracias por ver el video.